Usted participó recientemente en la cumbre de la solidaridad que se realizó en Bruselas. Queríamos conocer en principio cuál fue la conclusión a la que llegó después de su participación. Allí lo que discutimos es cuáles son las políticas que se pueden implementar para darle una mayor atención a cuatro millones y medio de venezolanos que se han visto forzados de salir de su país por la dictadura. Hoy los venezolanos somos la población más desplazada del mundo sin una guerra convencional y una catástrofe natural. Y aún cuando contamos a aquellos que han salido por catástrofes naturales o guerras convencionales, los venezolanos somos la segunda población más desplazada solamente superada por Siria. Entonces, lo importante de esta reunión es que esta crisis debe tener una interpretación global. Esta crisis necesita el apoyo de la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo porque estamos viendo todos los días cómo se están yendo 5.000 venezolanos. Eso es el promedio de lo que se está yendo diariamente en mi país, lo que equivale a 200 venezolanos por cada hora, donde presentan distintas vulnerabilidades en cuanto a su nutrición, en cuanto a enfermedades que padecen como malaria, como difteria, mujeres que desesperadamente llegan a algún albulatorio en Brasil o en Colombia para dar a luz. Y evidentemente los países receptores pues tienen sus capacidades alteradas porque este número de migrantes y refugiados venezolanos ha superado cualquier pronóstico, cualquier proyección que se haya tenido cuando esto empezó. Justamente usted señalaba que una de las principales preocupaciones es el estado de salud de las personas. Muchas de ellas llegan sin ningún tipo de documentación, ni siquiera de identidad, mucho menos de cuál es el control sanitario. De allí nace una iniciativa que usted mencionaba anteriormente de una tarjeta única de vacunación. ¿En qué consiste? Bueno, sería petulante decir que uno lo creo. Esto fue un acuerdo de 10 gobiernos en la región. Nosotros hemos participado en esas reuniones regionales de salud que se ha hecho a nivel ministerial. La última fue en Cúcuta, ahí pues los 10 países que lo han acordado. Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Haití, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos. Estos países pues han acordado la tarjeta unificada de vacunación que va a estar en tres idiomas, que va a servir para niños recién nacidos y para personas de tercera edad. Y que lo que se busca aquí, bueno, evidentemente es dar una mejor atención médica al refugiado venezolano. Y al mismo tiempo lo que se busca es optimizar recursos. Porque lo que estaba pasando es que un venezolano se vacunaba en Cúcuta, por ejemplo, y luego seguía a Ecuador y se volvió a vacunar en Quito. Y a lo mejor después llegaba a Perú y se volvió a vacunar en Lima. Esto empezó en octubre, ya lleva un mes implementándose. Y yo soy un entusiasta de esta política, no solo por lo que puede beneficiar a los venezolanos que llegan en condiciones muy vulnerables, que no tienen cómo vacunarse en Venezuela, sino que esto además sirve de referencia de política integral en otras áreas. Decía justamente las autoridades del gobierno de Colombia en esta reunión en Bruselas que desde que empezó esta crisis de migrantes y refugiados, y Colombia está recibiendo, pues, venezolanos literalmente todas las horas. Ellos han vacunado, han utilizado un millón y medio de vacunas solamente en Colombia. Entonces, por eso te decía antes que uno de los principales desafíos que tenemos es la salud en la región. Y bueno, ojalá esta tarjeta unificada de vacunación, insisto, sirva como referencia para implementar otras políticas en toda la región. O sea, que uno vaya a Perú, Ecuador o Colombia y no varíe. Creo que eso puede ser referencia para la educación, para la identificación, para políticas contra la xenofobia, seguridad ciudadana, entre otras. ¿Cómo funciona esa tarjeta? ¿Dónde la pueden adquirir estas personas? Y si habrá suficiente en cuanto a cantidad para suplir las necesidades de todas las poblaciones. Bueno, empezó, como te decía, hace un mes. Se distribuyeron un millón de tarjetas. Se están suministrando, pues, en la red de salud pública de estos países, hospitales, ambulatorios. También en los puntos fronterizos, por ejemplo, en Cúcuta, en Tulcán, en Rumichaca o en Tumbes, donde hay, por ejemplo, puestos, en muchos de esos puestos fronterizos, la Cruz Roja también se va a distribuir. Y bueno, insisto, esta forma es brindarle una mejor atención médica a tantos venezolanos que huyen en condiciones muy vulnerables. Gracias, comisionado. Gracias. Gracias.